Oye, chico. Dime, chico. ¿Tú crees que vamos a llegar vivos al Yuma? Depende. ¿Depende de qué? ¿Del sol? No, chico, de cómo se pongan nuestras esposas cuando nos alcance. Prefiero que me coma un tiburón a que me alcance esa hueva. Oye, ahí viene un tiburón de verdad. ¿Tú crees que nos haga el favor de comerse a nuestras esposas? Depende. ¿Depende de qué? De quien muelda primero. ¡A ver, a tú, Ninotl! ¡Quítate de mi camino que se escape el inútil de mi marido! Te entiendo, chico, te entiendo. ¡Ey, chico! ¡Carabina! ¡Yo, acere! ¡Cómo extraño a mamita! Pues sí, chico, pero ¿cómo podemos llamarla? ¡Oye, mi hermano, llegamos! Oye, chico. Dime, chico. Estamos en Miami. Así es, chico. Y el tiburón viene con ustedes. Es un amigo. Oye, mi negro, queremos hablarle a mamita Cuba para avisarle que hemos llegado en talla. ¿No puedes tirar un salve con tu celular? Depende. ¿Depende de qué? De por dónde vas a llamar. ¿Qué qué? Que si llama por Dime Cuba. 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 ¡Azúcar! ¿Qué? Dame acá eso, chico. Tú vas a ver ahora. Bienvenido a Dime Cuba. ¡Mamita! Ya llegamos. Todo bien. Sí, los dos. Y un sosito. A que mamita te manda un beso. Sí, y toda la familia también, por desgracia, mamita. ¡Adiós, mamita! ¡Habramos luego! ¡Come! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias!